Estás en Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. Hoy estamos muy cerquita del Arroyo Garupá, en el Departamento Capital de la Provincia de Misiones. Desde aquí vamos a otro punto con esto. Estamos en Santa Ana, muy cerca de la ciudad de Posadas, porque este fin de semana se realiza un festival muy, pero muy importante. Así que queremos compartirlo con ustedes y además tenemos otras invitaciones para justamente sábado, inclusive domingo, y este viernes la directora de Cultura nos recibe. Estamos muy expectantes para recibir a todos los que vengan a participar de este gran festival, el 43 aniversario del Festival Provincial de la Rapadura, hoy y mañana. Bueno, un festival tradicional de la zona que va a contar con qué espectáculos artísticos. Bueno, estamos esperando ballets importantes que nos vengan a visitar, de Nueva Alborada, Paraguay, la Orquesta de la Provincia y de localidades vecinas que también van a estar. ¿A partir de qué hora, en qué lugar y el precio de la entrada? La entrada es libre y gratuita, así que pueden venir todos a acercarse. A partir de las 20 horas ya vamos a estar en el polideportivo para recibirlos. Esta noche es Miss Rapadura, la elección, y mañana la elección de Miss Rapadura. Así que los espero muy cordialmente a participar con nosotros. Santa Ana, que queda tan cerca de la capital de la provincia de Misiones, y bueno, que tiene esta gente muy amable, muy cálida, que los va a recibir en el Festival de la Rapadura este fin de semana, hoy viernes y mañana sábado. Muchas gracias, Verónica. Como siempre, Santa Ana, esta localidad tan cercana a la capital de la provincia, que recibe cálidamente a todos los visitantes. En un ratito mostramos la producción de Rapadura y lo que significa. Continuamos con la agenda para este fin de semana. Vamos a la zona norte, a Puerto Esperanza. Se realiza hasta el domingo, inclusive, el Festival de las Artes. Están todos invitados con esta interesante propuesta. La ciudad de Puerto Esperanza espera a todos los misioneros. Por otra parte, seguimos con la agenda muy cerquita de donde estamos ubicados en el centro prácticamente de la localidad de Santa Ana. En el Parque Temático de la Cruz, este fin de semana, puntualmente mañana sábado, primer festival de jazz. Están todos invitados para vivir un acontecimiento musical que va a ser realmente único. Porque con ese entorno natural, con esa magia del Parque Temático de la Cruz y a la noche, por sobre todo, ¿qué les parece? Qué mejor que escuchar jazz mañana sábado. Y esto se acompaña de un recorrido diurno que se puede realizar por la zona, ya que están festejando el Festival de la Rapadura y esta producción tan importante. Rogelio de los Santos, familia que son un ícono de aquí, de Santa Ana, y que se dedican a la producción. Contame, ¿qué significa la rapadura para ustedes? Bueno, para nosotros la rapadura tiene un gran significado porque nacieron desde el tiempo mis abuelos, mis padres. Y bueno, nosotros estamos siguiendo ese mismo rubro que es la rapadura. Que en realidad es la producción de caña, ¿no? Es un producto derivado todo de la caña azúcar. Sale varios productos, ¿no es cierto? De la caña azúcar. Le preguntamos a Fanny, ¿qué nos muestran en esta mesa que han preparado especialmente? Bueno, este es el primer paso, es la miel de caña. Está el segundo la rapadura y después está la azúcar orgánica. Y los bocaditos, sí, chiquititos, para invitar a la gente que viene, los que van a visitar, nosotros les invitamos los bocaditos chiquitos. ¿Esta es una novedad? Sí, una novedad para todos. Y después tenemos otro, la caña blanca también, se hace, es todo casero y todo derivado de la caña de azúcar. Bueno, aprovechan la caña de azúcar a full. Sí, bien, así es. Bueno, es una tradición familiar para ustedes, pero también tiene que ver con el desarrollo turístico. ¿Reciben a visitantes donde trabajan? Sí, justamente desde que se abrió el parque temático Cerro Santana, fue muy importante el tema de la visita del turista. Y bueno, más contingentes de estudiantes que también recibimos a nuestra industria. Bueno, ya saben, es un parador turístico, productivo, el de la familia de Los Santos. Ahí camino al parque temático de La Cruz, en el Cerro Santana. ¡Suscríbete al canal! Tardecita en esta zona de Garupá, muy cerca del arroyo, estamos ubicados puntualmente por donde antes pasaba la ruta 12, ¿no? Con el puente antiguo. Y vemos un símbolo de este lugar, el arenero Tupá. Con esta imagen nos vamos despidiendo. Los dejamos hasta la próxima semana. Chau. Estás viendo Viva Misiones. Viva Misiones. Lo mejor del turismo. Viva Misiones. 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 ¡Gracias!